Primero la pandemia, luego la guerra de Ucrania y más tarde dos semanas de ruinosas protestas en el propio país por el aumento del coste de vida. Tres eventos que han impactado duramente en el sector florícola de Ecuador, que en el primer trimestre de 2022 generó unos 279 millones de dólares de ingresos. En este año, en 2022, en marzo, se da la invasión de Rusia a Ucrania y el mercado ruso se cae de un día para otro también. Con los semanas se ha visto otra vez algo de despachos que va hacia Rusia a través de diferentes países, porque hay muchas empresas rusas que son asentadas en Europa, tienen sus compañías en Europa. Y algo de flor se ha retomado hacia Rusia, pero no en los niveles que tenía antes. Sin embargo, la guerra en Europa no ha afectado tan duramente al sector como lo han hecho los conflictos locales. Las protestas significaron pérdidas mucho más grandes que todo lo que se dio en pérdidas durante los dos años de pandemia. Entonces, ¿qué te puedo decir? Eso ha frenado un montón de cosas que se tenían planificado, un montón de proyectos que se tenían planificado para este segundo semestre del año. Actualmente, el sector genera unos 350 mil empleos directos en el país andino, empleos que la inestabilidad pone en riesgo. A los clientes en el exterior le ven a Ecuador como un país de alto riesgo. Entonces, dice, yo no puedo tener todas mis compras en Ecuador porque cada dos años, tres años, tenemos este problema político-social que nos irrumpe nuestras compras. Entonces, ellos no pueden depender de un Ecuador que no es confiable. Entonces, mandan sus compras a Colombia o África, que son nuestros principales competidores a nivel mundial. En la actualidad, Estados Unidos es el principal destino de las flores ecuatorianas y abarca el 43% del mercado de las exportaciones, seguido por la Unión Europea con un 22% y Rusia con el 11%.